El diputado local del Distrito 28, con cabecera en Minatitlán, Veracruz, Ciro Félix Porras, benefició a escuelas con la entrega de diferentes apoyos durante el recorrido que realizó la mañana de este lunes. Primero visitó la Escuela Primaria México de la Colonia Insurgentes Norte, en donde donó material deportivo para reforzar la educación física de los pequeños de esta escuela. Durante la visita personal a este centro educativo, padres de familia agradecieron al diputado por refrendar una vez más su compromiso de apoyo a la educación de Minatitlán. La mañana estuvo en la Escuela México, en la Primaria México de los Insurgentes Norte, donde entregué apoyos relacionados para material deportivo, para el desarrollo de los alumnos y también sirvió para poder platicar con la sociedad de padres de familia y ponernos de acuerdo en relación a los trabajos de crecimiento y de infraestructura que tienen para la misma escuela. En estos momentos, en parte del mismo recorrido, citamos la telesecundaria Nueva Creación de la Colonia Rosalinda, donde muy gentilmente la directora, la maestra María Magdalena, Magda, nos recibió y de igual forma los alumnos, de manera muy cariñosa, igual los padres de familia nos recibieron, hicimos la entrega de apoyos consistentes en múltiples escolares y en parte de inmobiliario para la escuela, pero lo principal es el compromiso que se está adquiriendo con los padres de familia nuevamente. Para nosotros es la segunda vez que nos trae un beneficio, hoy vino con material deportivo para los niños, con palomones de fútbol, de fútbol, de basquetbol, de colchonetas, de mascadas y otro material. Posteriormente, el diputado Ciro Porra se trasladó con su equipo de trabajo a la telesecundaria Nueva Creación, en donde donó mochilas con útiles escolares, pintarrón y un escritorio, además de establecer otros compromisos con los padres de familia y directivos para que la escuela tenga instalaciones dignas, actualmente se remodela el techo ante filtraciones que presentaba. Padres y docentes buscan que la escuela cuente con sanitarios adecuados y una plaza cívica. La educación es parte fundamental hoy en día de los niños, que es un buen paso a seguir para que sean unos buenos ciudadanos más adelante. Entonces le agradecemos este apoyo que le haya traído a los niños de sus útiles y parte del material educativo que nosotros no contamos. Entonces, él también ya se acaba de comprometer de que no es la primera vez que va a venir a visitarnos, va a seguir tocando puertas allá en la ciudad de Jalapa para que sigan llegando los apoyos, principalmente nos comentaba por parte de CONACO.